Estamos ahora conectados vía telefónica con el pastor David Arroyo. Hola David, quisieras dar un saludo para nuestra querida audiencia. Con mucho gusto recibido. Es una alegría poderlos comunicar a través de la tecnología y poder llegar hasta los diferentes hogares de Acabe Cusadas y hablando de hogares y niños. Bueno, mañana la actividad será intensa, será mucha pasiva porque lo hemos llamado Impas de Esperanza. En su gran parte de la ciudad de Cusadas está siendo visitado por muchos jóvenes de nuestra iglesia y también por los hermanos mayores.